Más prudente o quizás más resignado el gobernador del estado, el panista Miguel Márquez Márquez, afirmó que quien quede, quien sea designado por el Comité Ejecutivo Nacional de su partido como candidato a la alcaldía de León, contará con todo su apoyo. El mandatario estatal manifestó que los perfiles que se han manejado hasta ahora, los anteriores y los nuevos que se incorporan, son buenos todos. Así que el elegido no tendrá problemas en recibir el respaldo. Me imagino que moral de Miguel Márquez, pues no habría manera de otro. La pregunta expresa de si apoyará la candidatura leonesa, aunque no se trate de uno de los cercanos a él, como es el secretario de Desarrollo Social y Humano, Héctor Jaime Ramírez Barba, o incluso el diputado federal, Diego Sinué. Dijo que sí, que tendrá todo su apoyo y que él será respetuoso del proceso electoral. Las palabras de Miguel Márquez. Todavía no se agota el proceso. La verdad es que se ha avanzado mucho, ha habido muy buen entendimiento del partido aquí en el Estado con el Comité Ejecutivo Nacional y van trabajando. Van trabajando y en ese sentido están buscando lo mejor para León. Sin descartar que todos los que están ahí en la lista, los que están participando, todos son buenos, la verdad. Todos son excelentes perfiles, son panistas con experiencia. Es decir, ahora sí que afortunadamente hay mucho de dónde escoger, que eso es lo importante. Sí, hay mucho de dónde escoger. Y en ese sentido yo creo que tomarán la mejor decisión el partido y que será para bien de los leoneses, donde yo sí creo que tienen que sumar a todos. Hoy es fundamental que sumen a todos.